Muy buenos días, nos encontramos en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a 23 de septiembre del año 2013. ¿Quién me ayuda con la lectura de esa pantalla, el texto que está allá? Bueno, ahí dice Anakele Gicloses, esto queda ubicado en la avenida Isidro Llora en Saucet 6, en la manzana 259 F28 Villa 1. El teléfono es 099-4292-178-0987-4023-17, es de Asociados de Unremache. ¿Dónde los encuentro a ustedes en Facebook? En la página de Facebook Anakele Gicloses. ¿Me podría mostrar algunas de sus presentaciones? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, aquí tenemos un clóset para cuarto de niñas, también existen camas que se pueden hacer, todo está construido en material RH, que es resistente, tenemos varios colores, existen nuevas tendencias de colores madereados, existen colores básicos, colores blancos, el café, el caoba, el huengue, el cerezo. ¿El cliente le puede seleccionar colores? Claro, existe una gran gama de colores en la que el cliente puede escoger. Luego mostramos el catálogo de Novo Pan. También tenemos acá un centro de entretenimiento para la sala. Tenemos acá otro cuarto. Tengo una impresión, esa gama de colores, ¿quién lo hizo? ¿Cuál es el artista? Bueno, ¿quién fabrica esto? Es Miguel Dunn, que es el que está a cargo de toda la elaboración, el diseño, de lo que el cliente quiere. ¿Y la combinación de colores? ¿Algún creativo? Sí, la hace Miguel Dunn, que es diseñador de interiores. Ya. Aquí tenemos otro centro de entretenimiento. Aquí está de color blanco, con puertas de vidrio y también puertas llanas. Aquí tenemos una cocina en uno de los colores que están de moda. Este es el color sapeli. Tiene todas las puertas, tiene cajones, tiene las… todo está cerrado. Muebles arriba, muebles, puertas abajo, cajoneras, todo lo que se necesite en una cocina. Entonces entiendo yo que el dueño de casa le entrega el cuarto vacío. Claro. Pero ustedes tienen que… Claro, nosotros trabajamos sobre medidas. Ustedes nos llaman, nosotros hacemos la cotización sobre medidas. Generalmente nosotros tenemos los precios más bajos del mercado, porque somos fabricantes. Bien. Esta es una cocina en blanco. Aquí tenemos la cocina con la que sale la exhibición de Anaqueles y Closet. Ana, déjenme enfocar bien en Anaqueles y Closet. Está en la avenida Isidro Ballora. Sí. Manzana 259. Sí, F28 Villa. F28 Villa 1. Uno, sí. Ahí están los teléfonos. Y en Facebook lo encontramos en la página de Anaqueles y Closet. Anaqueles y Closet. Anaqueles y Closet. Aquí voy a mostrar los materiales RH, fabricación Novoplan. ¿Qué espesor tiene ese material? ¿Ese material? El que nosotros usamos es de 15. ¿Quince? Sí, el de 15. Estos aquí son solo exhibición, por eso son tan finitos. Pero el material que usamos es de 15. ¿Y los colores que usted mostró son estos colores? Sí, son todos estos colores. ¿No los repintan ustedes? No, 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 no. Viene con material termolaminado. Entonces no existe la necesidad de pintarlo cada año. Este color no se va, nosotros lo limpiamos y tranquilamente queda como nuevo. O sea que el comprador selecciona los colores. Claro. Selecciona los colores. Estos son los colores clásicos y estas son las nuevas tendencias. Las nuevas tendencias. Sí. ¿En qué tiempo descubrirían un cuarto que está...? Dependiendo cuáles sean las dimensiones y comenzamos a trabajar 15 días posteriores a la firma del contrato según como tengamos los trabajos. Bien. Hacemos un contrato y en 15 días posteriores nosotros estamos entregando... ¿Y la forma de pago del contrato cómo es? Bueno, la forma de pago es generalmente el 60 al inicio, 20 entregado el material en obra y 20 terminada la obra. Bien. Me gustó su álbum de fotos. Ay, muchas gracias. No mostramos todas las fotos, hay más fotos. Claro, las pueden conseguir en la página de Facebook. Están todas las fotos con las que publicitamos el local y además fotos de obras que los clientes nos han permitido subir a la página. ¿Me podría conseguir una cita con el decorador de interiores? ¿Me recuerda el nombre? Miguel Dunn. Miguel Dunn. Hágame esa gestión, porque yo pienso que de esto podemos hablar bastante. Listo, entonces. Le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias a usted, muy amable por habernos visitado.